La ola imparable que ya es lo que podemos ser capaces de hacer y de lograr por nuestros derechos. Me parece que tiene que ver con eso, como que puede haber quienes se sigan oponiendo, pero la resistencia nos pertenece a nosotros tres y se va a caer. ¡Woo! ¡Avance! Todos necesitamos accedernos a los mástiles más altos de nuestra propia nocedad por un momento más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Uuuh 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 Gracias Gracias Sheila de Huerta De todos ustedes que estamos presentes de niños Montes De ellos también rodo desenchufo